La empresa holandesa de almacenamiento de combustibles e hidrocarburos que opera en el puerto de Algeciras se encuentra en conversaciones con la autoridad portuaria de la bahía de Estácida para poder ampliar el número de nauses, las llamadas narices electrónicas que ya poseen sus instalaciones de la darsena algecireña. Así lo ha dejado entrever uno de los responsables de la compañía ante el grupo de periodistas desplazados al puerto de Rotterdam para conocer in situ la operatividad de estos dispositivos y de la empresa en general, ya que durante dos días van a mantener diversas reuniones y van a tener la ocasión de conocer la sede central de Bopat Westerland, además de las instalaciones del primer puerto de Europa. Ya tenemos pendiente el IMO 2020, esto va a cambiar la demanda y creo que hay oportunidades para Bopat de crecer. Parece que no va a ser frío aurelio, por supuesto, son hidrocarburos más sostenibles como MDA o quizás estamos también enfocados en la GNL, al gas, para oportunidades de crecer. Bopat trata que por todos los medios la buena gestión del almacenaje permita la integración entre la industria y el medio ambiente. Tenemos un ecosistema maravilloso, tenemos ballenas, tenemos delfines, tenemos aves, es decir, y que hay que cuidarla, ¿sabes? Y potenciarla. Y que, bueno, evidentemente hay que hacer una integración entre la industria, que también nos da de comer a muchas personas, ¿vale? No solamente, bueno, no, sino la industria y el ecosistema. Los periodistas del campo de Gibraltar han conocido muy de fondo lo que es esta compañía en el puerto de Rotterdam y sus intenciones de cara al futuro. El desarrollo sostenible es parte integral de los procesos de negocio y de las operaciones de Bopat y eso se ve reflejado en la aplicación de los estrictos estándares en reglas y códigos medioambientales que lleva a cabo la compañía. Yo creo en esta empresa, ¿vale? Y siempre se lleven buenas prácticas y se gestiona adecuadamente, por ejemplo, la instalación de lo que ya he comentado, de las narices electrónicas, ¿no? O siguiendo unos procedimientos adecuados se puede hacer una integración, porque evidentemente todos, hasta los micrófonos, todo tiene petróleo y química. Creo que hemos tenido la posibilidad real, los periodistas, de conocer de primerísima mano y con los mejores protagonistas cuál es la realidad actual, cuál es el futuro de Bopat, qué se esconde detrás de todo lo que oímos, escribimos y hablamos acerca de los olores. Nada más que por eso merece la pena este tipo de actividades formativas.